Fantino impactado por la factura de luz que llegó a Neura. Esa es la factura. Consumo con subsidio del Estado Nacional. Cuatro palos. Costaría ocho. No, pará, no sabemos cuánto está subsidio. Va a costar ocho. Claro. En tres meses va a costar ocho. ¿Y qué hacemos si cuesta ocho, Augusto? ¿Seguimos? No, no se puede. Va a costar ocho con subsidio. ¿Vos estás escuchando? ¿Le estás diciendo? Sí, yo estoy escuchando. Está laburando ella. Estamos todos laburando acá. Yo para mantener esta radio abierta necesito que me subsidien todo. No, ¿por qué te van a subsidiar los gustos? No. No, si nada más hay que cerrar, bajar el micrófono. Lo que yo no puedo es pretender de mantener una algo que me da satisfacción a mí. Aparte, por ahí me llevo unos manguitos con la plata de aquel. Una pyme que hace 25 años labura y le llega a eso y la tiene que cerrar. ¿Así la cerrás vos? Che, no va más y la cierro. ¿Qué haces? ¿Cómo es? Y no conozco otra manera. No conozco otra manera porque... Esos duro, Augusto. No es dureza, es realidad. Acaba de llegar la factura de luz de este mes. De la planta. De la planta transmisora. De la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7. Ahí va el número. 5 millones de pesos casi. 4 millones de pesos. Un alfajor. No son... ¿Eh? Un alfajor. Irónicamente, ¿no? No, claro. Ah, porque estuve a punto de tirarte con la radio. O sea, 4 millones 200, 4 millones 300 mil pesos es lo que va a pagar la radio en la planta transmisora de Neura este mes. Digo, entonces Agustín, yo te planteo, te lo pregunto, Agustín. Sí. No, no, pero vos mirás ahí el celular y no me mira a mí porque estás buscando algún amigo que te da una mano bancala. A ver si el chat lo manda. A ver, ¿cómo haces ahora? Explícamelo. Esto, a ver, pará. Lo vamos a pagar. Y vamos a pechugarnos y lo vamos a pagar y vamos a seguir transmitiendo y la radio va a seguir. Lo vamos a pagar. Por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Ah, ¿qué tal? A partir de ahora el superchat mínimo son 50 dólares. No, no te lo puedo decir. Bueno, venime de nuevo para acá. ¿Qué hace una empresa? X, Lacha, Lazari, con el frigorífico. Cuando le llega una factura de luz de 20 millones de pesos, ¿qué hace? ¿A qué se lo pasa? ¿Al tocino se lo pasa? ¿Se lo pasa al jamón? No, el tema es cuánto está pagando. No te entiendo, Agustín. No, a ver, yo te lo voy a decir muy claro. Pero si lo tiene que pasar al tocino, que lo pase al tocino. Estoy hablando de... Sí, sí. Vamos a hablar de otra persona porque no quiero personalizar. El tema fundamental es que el subsidio sale de los bolsillos de los contribuyentes. No es que sale de los bolsillos de los políticos. Sale de los bolsillos de los contribuyentes. Yo no tengo subsidio. Y yo no quiero subsidiar a nadie. ¿Y a los humildes? ¿A los humildes? ¿Humildes? ¿Bien catalogados como humildes? Sí, pongo plata. Pero humildes, no vagos. Humildes. Gente que no puede, que no llega. De barrios populares, que esos igual no pagan porque los pagan los municipios. No a vivos. A vivos no. A vivos no. Yo no quiero subsidiar a ningún vivo. Listo, ya está. No hay. Y lamentablemente, si vos tenés una empresa que, para poder sobrevivir, la tienen que subsidiar y a otro, tienen que cerrar. Porque si no, si te subsidia a otro, vos no saques ganancias. Estoy errado. Pará, 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 pará. Se quedó el hada male. No, corta. Y sí, cierra y se quedan sin laburo. Nos quedamos sin laburo todos y cerramos. Entonces subsidamos todos. No, ¿estamos perdiendo el trabajo en vivo? Qué buen compañero que son. No, pero... Estamos perdiendo el trabajo en vivo. ¿Vieron cómo es cuando toca el culo propio? ¿Cómo es? Porque Agustín sigue acelerando. Estamos todos helados. O sea, pará, 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 el subsidio, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga el subsidio? Pero hay que ver quién tiene subsidio, quién no. Por eso, pero ¿quién lo paga? Dejame ser aún más centrado en lo que voy a contar. Pobre, porque lo tiene que bancar el dueño de la radio, que es Leo Pérez Moreno. No nos pega a nosotros en el streaming, porque la radio es de él, Neura es de él, es de Pérez Moreno. Entonces, él tiene que pagarlo, tiene que sacar cuatro pal y pico para poner la radio al aire 89.7. Ahora, a ver Agustín, decime qué pasa con una empresa común y corriente, porque si nosotros nos pegara un sueldo, yo lo voy a decir acá abiertamente a ustedes, a mí me encanta hacer comunicación y laburar en Neura y estar haciéndote fenómeno comunicacional que se llama Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, los pijazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal cosa y vengo a laburar, ¿pagando? No, muchachos, si los quiero decir honestamente, cerramos esto, yo me voy a laburar al canal donde me den laburo, me llamarán, no sé si tendrá el laburo el Granado acá en Olga, me llamarán, le llamaré a Okiato, a ver si me da un lugarcito en Luzu, algún lugar, yo me doy a laburar, y usted también, vos te vas a laburar, vos te vas a estudiar, a mí en diciembre me pasó eso. Y es así, y es así, y es así, y es así. ¿Está bien? Y es así, porque si no, vos estás diciendo, yo para mantener esta radio abierta necesito que me subsidien todo. No, ¿por qué te van a subsidiar los gustos? No, si no da mal, hay que cerrar, bajar el micrófono y cada uno se va a laburar a su lugar. Totalmente de acuerdo con vos, escúchame, estoy de acuerdo con vos, por eso no me quejo. Pero por eso, digamos, laburo a otro lado. Y bueno, son cuestiones personales, lo que yo no puedo es pretender de mantener algo que me da satisfacción a mí, aparte, por ahí me llevo unos manguitos con la plata de aquel. No, está bien, pero... Dale, defendemos. Claro, está bien que hay que estabilizar y hay que poner las cosas en su valor real, pero te dice que te va a aumentar. Primero que te dice, no lo aumentamos, lo frenamos, porque, ¿cuándo usás el gas? ¿En invierno o en verano? Y mayoritariamente el consumo aumenta en invierno. Entonces, no hicieron un esfuerzo, esperaron que estemos cerca de invierno y te lo aumenta el invierno. Pero, ok, eso está desfasado, hay que acomodarlo. Lo que no me parece es que aumenten 300% y que en mayo, junio, no sé dónde era... Ahí te le pega a la clase media. Otro más, otro aumento más. Sí. Porque yo te digo, la mayoría de la gente que labura en blanco, en negro, en gris, en lo que pueda, cuando va a pedir aumento, dicen, me tenés que aumentar el 300% porque estoy desfasado, y le meten 300 patadas en el horto. ¿Y qué hace? ¿Sabés cuánto arregló? O sea, me parece que es mucho. ¿Sabés cuánto arregló UPCN? Mi suegro. Sí. Alejandro, mujer, la labura personal civil en Espora. Sí. 9% la paritaria. Y ahora le clavan 300 de aumento del gas. ¿Qué hace el tipo en Bahía Blanca? Está bien en zona fría, pero ¿qué hace el tipo en Bahía Blanca? Bueno, necesita gas. Decime qué hace, decime qué hace. ¿Cómo se abriga? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo un inuit? ¿Qué es un esquimal? El problema es que... ¿Qué es que vaya a matar un oso polar a un zoológico y se ponga una piel de oso polar? ¿Qué viva como...? No, hagamos como en Ushuaia. Vos fíjate que vos entrás a los hoteles en Ushuaia. No voy a poder ir más, Ushuaia. Te tenés que poder andar en chancleta, short y coso, porque total, como la pagan dos pesitos... Sí, te cagás de valor. Bueno, entonces hagamos las cosas como corresponden. Dejémonos de joder. No, no. Paguemos, porque yo no le tengo que subsidiar el gas a los de Ushuaia. Como tampoco los del interior tienen por qué subsidiar a los de Cava. Nadie tiene que subsidiar a nadie. Hay que pagar las cosas por lo que vale. Ahora, si vamos a pagar acá el gas y allá no lo pagan, no somos federales. Garpémoslo todo, hermano. Explota el país. Ah, bueno. El conurbano. El extorsión, todo. La extorsión, empezamos con eso. Explota el país. No, no. Vuelvo otra vez al mundo. Malena, le vi la cara a Malena, se quedó helada. Yo te... Poneme de nuevo la facturita de electricidad, Joaco. Facturita de electricidad de Radio Neura. Si el que tiene que pagar la factura este mes se demora, va a tener que pagar 4.294.566 pesos. Exacto. Hay otra parte de la foto que no les mostré, que quiero mandársela a Manu. Pero bueno, es... Dígame ustedes cómo se sigue, cómo hacemos. O sea, Agustín, hablá. Mientras busco la foto. A ver, lo que pasa es que lo que yo digo es feo, es incómodo. Pero yo digo esto. Perdón, yo no digo que esté mal, que no hay que aumentar ni nada. Hay que aumentarlo. Me parece que hay que buscarle... Un gradualismo como hizo Macri. No, no sé si es como hizo Macri, pero tampoco el 300 horas y dentro de dos meses. Porque el tema es, pasa lo mismo en todo. Ok, está todo desfasado. Bárbaro, hay que acomodarlo. Pero tenés que buscar un equilibrio. Es como de 0 a 100, ¿me entendés? Es como muy fuerte. En esta factura hay casi un palo de impuesto. Bueno, gente, como vimos en el video, a Fantino obviamente le llegó una factura de luz muy elevada. Que a ver, para lo que es un canal de streaming, están dentro de los márgenes que son normales. Porque uno ve 4 millones, 5 millones de pesos y obviamente lo compara con su casa. Y vos en tu casa no gastás eso. O sea, no tenés ese tipo de gasto. Acá estamos hablando de un lugar que tiene todo el tiempo luces prendidas. Que son un montonazo de programas. No son solamente el programa de Fantino. Estamos hablando de que tiene... Creo que arranca a las 12 del mediodía la programación. Si no, arranca antes. Capaz que hay un programa a las 11 en Neura. Y después tenés hasta las 8 o 9 de la noche programas. O sea que estamos hablando de un lugar que justamente gasta. Tiene monitores justamente para ver los distintos canales de televisión. Tenés todas luces prendidas, todos micrófonos conectados, varias computadoras. O sea, es un lugar donde obviamente se gasta muchísimo. No deja de ser obviamente un tema porque la estructura de costos que Neura habrá planificado cuando arrancó el año. Justamente se le va a salir de presupuesto porque de repente es más los gastos que tenían previstos. Pero al final es como dice Otodog. O sea, si vos una empresa la mantenés solamente con subsidios, es que tu empresa no es rentable. Porque es como decir, bueno, yo tengo un emprendimiento. Me va bien en mi emprendimiento porque mi papá lo banca. Entonces no te va bien. Te va bien porque, o sea, no te va bien. Tu papá lo está bancando. Sacá el ingreso de tu padre y vas a ver que no te va bien. Entonces no te está yendo bien. Te está yendo bien y sos rentable cuando nadie te da plata. Y el subsidio es una forma de dar plata. Entonces al final es eso. Entiendo que puede sonar chocante. Puede sonar chocante y a la vez entiendo esto, como repito, lo de la estructura de costos. O sea, uno tiene, uno planifica su año. Cada emprendimiento, cada pyme planifica su año en base a la estructura de costos. Y a partir de ahí es donde visualiza el futuro. Calcula los costos y los ingresos. Y ahí es donde visualizas esta distorsión de precios que hay, además de la inflación. Y esto de que ahora sale más, va a salir más la luz. Obviamente que distorsiona el presupuesto de una pyme, de una empresa multinacional, de cualquier tipo de economía. Incluso una economía familiar también distorsiona. Pero no deja de ser algo necesario. ¿Qué por qué? Entonces, obvio que va a haber, o sea, alguien siempre va a ver que está muy justo. Muy, muy, muy justo de lo que está ganando. Y de repente, claro, le sacás el subsidio y entonces no puede trabajar más. Y entonces, ¿qué hacemos? Nunca hacemos el corte. Un día tiene que haber un corte. Bueno, ese momento llegó. Así que, bueno, gente, a mí parecer está perfecto, aunque sea doloroso, digamos. Así que, bueno, gente, un saludo. Nos vemos y viva la libertad, carajo.